Cuerpa donde vive Ya, ¿pa' qué sirve que nos cuidemos si no protegemos el medio ambiente? Para nosotros, para nuestros hijos, para nadie Entonces, hoy que es el día de la educación ambiental Les voy a dar un tipsazo súper sencillo Para llevar a cabo algunos cambiecitos de nuestra vida Para que nuestro medio ambiente esté siempre saludable Nunca insaludable Así que tome nota Muy bien Sí, hay que cuidar el planeta, por favor Necesita nuestra ayuda, hay mucha contaminación Mucha deforestación Hay muchísimos animales en peligro de extensión Y cada día aumenta Entonces, punto número uno Este es mi sueño Fíjate que yo, la neta, tengo que aprender cómo hacerlo ¿Has visto estos mini huartitos que te venden? Que son como una cajita así chiquita O sea, donde tú puedes cultivar tus alimentos Bueno, ese es mi sueño al millón Tener tu tomatito ahí Uf, me muero ¿Saben qué? Hay que intentar cultivar nuestros alimentos O sea, los productos ecológicos generan menos contaminación ambiental ¿Por qué? Porque no usan fertilizantes Entonces, si tú puedes hacer un huartito en tu casa Uno, vas a disfrutar de alimentos frescos Y vas a estar mucho más saludable Y vas a tener más nutrientes Además de que no vas a contaminar Incluso hay en ciertos lugares Donde te venden las macetas Del cilantro, del perejil, de las especies O el jitomatito O el la, 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 la Entonces, hay que saber cómo cuidarlos A mí de repente se me mueren O sea, el cilantro está como creciendo bien Y de repente el cilantro falleció Es que, ¿sabes qué? Que tiene un grado de especialización Esto de, tienen que estar tanto tiempo en el sol Luego, tienen que estar en la sombra Sí Igual, yo me acuerdo de más niño Planté unas uvas Y vi cómo empezó a crecer Vi cómo salió la primera uva Y se muere Y sí, se convirtió en zombie Sí, hay que echarle ganas Hay que investigar un poquito más Ahora, algo que es súper importante Es plantar árboles Los árboles, en serio, son esenciales para el mundo Pues, obviamente, ya sabemos todos Producen oxígeno Reducen el dióxido de carbono Absorben gases contaminantes Nos ayudan a regular la temperatura Tienen muchísimos beneficios Entonces, plantar un árbol Contribuye al cuidado del medio ambiente ¿Cuántas hojas no gastamos? ¿Cuántas cosas no utilizamos? O sea, de verdad No nos cuesta nada ir a plantar un árbol Luego hay campañas muy fuertes De plantar árboles Entonces, intenta estar al pendiente De este tipo de cosas Y si tienes hijos Hazlo Enséñale con el ejemplo Las palabras se los lleva el viento Enséñale tú con hechos Ahora, algo súper importante Que es el agua El water Hay que ahorrarla De verdad es un recurso Escaso en el mundo Es imprescindible Y hay que utilizarlo Con muchísima responsabilidad Yo he visto gente Que lava su camioneta Carro Moto Todo lo que se les dé la gana Y así con el agua A matar Tirándolo O gente que se mete a bañar Cinco horas Se lavan los dientes Abren la llave La dejan abierta En los que ellos Se lo están cepillando No sé Hay mil cosas Cuando lavan platos Que dejan abierta La manija Y el agua se está cayendo O sea Son pequeñas acciones Que van a hacer cambios Hay gente que no tiene agua Y tiene que caminar kilómetros Por una cubeta Entonces Es increíble No hay que ser inconscientes Por favor Así yo como señora Señoras y señores No es que es la neta Es la neta Y hoy es el día De hablar de esto Hoy es el día De educarnos ¿Separas la basura? ¿Tú separas la basura? No Hay que separar la basura La orgánica El vidrio El cartón Los plásticos Si es tóxico Perdón que te interrumpa ¿Sabes que si hago Por ejemplo Las pilas Esas si Haz de cuenta Que las voy juntando Y ya cuando llega Un punto Que ya acumulaste Varias Vas al contenedor Especial para pilas Y ahí las tiro Pilas Celulares O sea Todo esto Que nos genere Más contaminación Hay que dejarlo En el lugar correcto Y también Hay que separar la basura Lo orgánico De lo inorgánico Aunque sea Para que al señor Antes era Todavía sigue siendo delito Si no lo das bien Si pues yo no No sé Hubo un momento Que era No sé si continúe Porque mucha gente No lo hace Intenta hacerlo Pon dos botes De basura No te cuesta Absolutamente nada Ahora Hay que intentar Reutilizar Todo lo que podemos O sea La neta Yo sé que Pues Es muy complicado No usar plástico Es una realidad Todo está en plástico Todo lo que compras Entonces Intentar esas botellas Reutilizarlas Juguetes Ropa Utensilios Del hogar Algo O sea Somos como Una Siento que ahorita Hemos avanzado tanto Y hay tantas cosas Que nos volvimos Personas desechables O sea Tienes algo Lo usas una semana Ya no me gusto Compro otro Ah este ya lo tiro Y estamos en constante Cambio 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 Y no vemos Como dañamos Al planeta La neta Y al dañar el planeta Nos estamos dañando a nosotros No solo al Porque dicen Ay O sea yo le digo a la gente Oye se te cayó tu basura Ay no pasa nada Claro que pasa O sea un perro se da el baño Y lo dejan ahí Oye si pasa O sea hay que intentar Ser un poquito más Conscientes Bravo Pausazo Bravo Este es bien importante Y este yo lo acabo de aprender Y desde hoy Lo empiezo a aplicar Hay que desconectar El cargador del celular Cuando no lo estemos usando Dice que esta acción Es muy importante Para el ahorro de energía Entonces también Ahorras este La vida útil Del aparato Pero contribuye A que no gastes Tanta energía Ves que hay días al año Donde dicen Todos apaguemos la luz Y dice que tener El celular conectado Y todos los aparatos Porque tienes la tele Tienes el radio Tienes la Alexa Esto hace que todo el tiempo Se esté generando energía Entonces espero Puedas lograr Alguno de estos puntos Porque si nosotros Hacemos uno Y enrolamos a alguien A que haga otro Y otro y otro Vamos a hacer el cambio Que queremos En este planeta Que nos da tanto Nos da vida Nos da alimentación Nos da felicidad Nos da flora Fauna Todo Así que hay que cuidarlo Porque si no Se nos va a acabar Para que nuestro planetita Este siempre saludable Nunca Insaludable Si, si, si Winner, winner Chicken dinner He escuchado algo